Ya se está jugando el petit torneo para consagrar a los semifinalistas y obviamente buscando al campeón. Vamos a ver el resumen de la primera fecha. Son menos los partidos ya, Marcelo. Claro, claro. Pero las emociones están. Buena campaña de San Martín. Arrancó ganando el Santo con este gol de fecha. Qué lindo gol que toqueteó. San Martín en la cancha de hoy le ganó a Cruz Alta por 1 a 0. Nos vamos al Estadio Desportivo. Allí jugó como local San Jorge, pero cayó ante Jorge Newberry 3 a 0. Buen debut del aviador. Goles de Carrizo, Mauricio Salazar y de Matías Atencio. Nadie le va a llegar al 5. Qué difícil. Sacó el remate libre de marcas. Por ahí está Mauricio Salazar para el 2 a 0. Saca al arquero, fíjate. La cancha de Desportivo obviamente no tiene grandes dimensiones, por eso llegó la pelota de área a área. Esto le cayó. Y ahí está Matías Atencio para el 3 a 0. Empate en blanco entre San Pablo y New Yorko. Tuvo pareja la cosa. En el Estadio de San Pablo, mirá que lindo está el C. Uno ve la Liga y ve el Césped de San Pablo, no parece la Liga. No, no. En comparación con los otros campos de juego, nada que va. La gente que acompaña a San Pablo y una muy buena temporada en lo que va del campeonato local. Nos vamos al bosque, a San Ramón, la cancha en Villa Quinteros. Para ver a San Ramón ganándole a Marapa con este gol de Carlos Juárez. Para intentar ver en medio de la tierra. Sí, y bueno, no llueve, Marcelo. Claro, sí, sí. Hace falta un poquito de agua. Con esta sequía. Central Norte y Almirante Brown. Uy, qué buen caño de Porven. Inalterable Porven. Buena maniobra, linda jugada, pero... No. Y travesaño, mirá. Ah, pensaba que... Si terminaba en gol, seguramente daba vuelta el país en esta conquista, ¿no? Bueno, ahí está. Cero por cero. No se sacaron ventajas. Cuervos y Marinos. Y nos vamos a la cancha de Graneros, ¿eh? Donde Amalia dio la nota y le ganó 3 a 1 al equipo local, al Deportivo Graneros. Con goles de Marito, Noblega, Amaya y Mendoza. Aquí el empate transitorio de la gente de Graneros a través de Castellanos. 3 a 1 ganó Amalia, que también juega y tiene su equipo en el torneo Federal B. Y presenta batalla en el certamen de la Liga, ¿eh? Ahí está. Cabezazo bombeado. Marcelo, para lo que fue esta primera fecha de la segunda fase, los goles del fútbol tucumano no podían faltar, Marcelo. Claro. Aquí en la pantalla del 8.